¡Hola! ¡Buenas noches! Hoy es domingo 18, 18 de diciembre y estamos aquí en el malecón porque estamos esperando a ver si alcanzamos a ver el desfile navideño organizado por el grupo Wicos nada más que se suponía que empezaba a las 6 de la tarde y no sabemos ahorita si ya pasaron ahí está Zael, está en la otra banca, por acá está Doña Conchita ahí está, a ver a Zael, y por acá está el pelón, acá está el pelón como está haciendo mucho calor a Zael se está comiendo una nieve este, el pelón trabajó nada más un rato porque hubo un evento y fue a cubrir el evento fue a taquear en el evento por parte de su trabajo, pero salió temprano y aprovechamos para venir pero vamos a ver si alcanzamos, a ver vamos a esperar un rato a ver si vienen o no, así que les voy a estar grabando para que lo vean ya con este sería nuestro tercer año grabando el desfile navideño de los Wicos saludos al parecer si los vamos a ver, por ahí se escucha la sirena de una patrulla un accidente cubo ah, ya esperemos que si sean, a ver ahorita en unos 10 minutos yo creo más ya se reen o Gracias por ver el video. 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 ¿A ti te gustó? ¿No te gustó? No te gustó? Ya saben? Adiós, adiós, adiós.